Sí, Moisés, de Álvaro Cuevas, perdiéndose en una selva tropical, un poco impenetrable. Llena de sus normales, que te llamas Álvaro. Unos cuantos normales, pasando por sitios inexpugnables. Oh, esto es agotador. Si podéis fijaros, a la izquierda ramas, a la derecha ramas, y detrás unos malos. Al otro lado del río. Si nos fijamos en el terreno, vemos que hay hierbas y arenas. ¡Sí! Esto es increíble. Hemos encontrado lo que esperábamos. ¡Un río! ¡Sí! ¡El río! Bueno. Lo que queda de paz. El río Paz, y un Paz ciego. ¡Nah! Sí, un Paz ciego. Pero falta el cuarto Paz ciego. Por aquí, ven ahí, guardaba por ahí cosas. Me tomaba y me ponía a dormir, pero en serio, me dormía llego. A todo el mundo. Y vamos a por la cena. A subir y a ir y a ir. Los primeros pasos es crear una pesca. La primera cosa es comer belletas. ¡Toma! ¡Mierda! Tiene muchas proteínas y vitaminas. ¡Las cometido, eh! No puede comer la bellota. Aquí hay hormigas. ¡Nah, pero no! ¡Mierda! ¡Poca comida! Para tanto. Aquí está un intento de refugio. La hierba era muy mala. Se podrió. ¡Mierda! Está podrida. ¡Nah! No nos vale. Esto nos lo guardaremos porque sirve para la cagalera. Si tenéis que cagar, os limpiáis esto con el culo y ya veréis cómo nos duele. De repente nos encontramos rastros de vida humana. Lo primero, un neumático de trastor. Lo segundo, una tela que parece artificial de nylon. Seguimos intentando buscar comida pasando entre los angostos. Plantas de este lugar. Ahí vamos a hacer la presa para los mules. ¿Cómo dices? Vamos a hacer la presa para comer mules. Hay que simular el río, como nos contamos. Los filosos. Mirad, es que hijo de puta. Mirad, pero allí hay uno o dos. Lo siguiente posible es hacer allí, en esos trozos, una presa lo más rápido posible. Coge una piedra grande para taponarlo, Mois. Hay que hacerlo bien. La cosa va a ser así. Intentar tapar ese hueco para poder cazar. Y aquí encontramos una camiseta de un ser conocido. Alguien un poco moro. Bueno, comenzamos con la creación de la presa. Como podéis observar, es un método rutinario. Consiste en tirar piedras. Un gorila tirando piedras. Consiste... Vamos, empezamos a taponarla. Os dejamos un segundo hasta que terminemos la operación.